Sí, a mi criterio está bien, no sé, muchas personas por ahí me comentaron que costaba un poco, hay personas que a lo mejor en el tema de al no saber escribir bien, que tiene que, por ahí no saben, pero con las fotos se pueden guiar también por el candidato que quieran votar. Espero que el público votante, los compañeros votantes puedan entender la boleta. Exactamente, ¿cómo es la boleta? Explíqueselo a toda la gente. La boleta es un poco complicada porque si se opta por una columna, se pierde la posibilidad de las otras. Y si se vota en la columna, pensando en los cabezas, que son los gobernadores y vice, y luego se marca la otra, se produce una anulación del voto. Como una encuesta multiple choice, o sea, tener que votar aquí en los candidatos y les digamos los que es intendente, y los candidatos que tienen en cada lista, digamos, cada partido. No sé, eso... ¿Alguien te explicó cómo hacerlo? No, es muy similar a lo que hicieron ya en las votaciones anteriores. Ahí más o menos, yo lo que entiendo es eso, vos podés votar intendente por un lado y de los otros partidos, votar gobernador de un lado, de uno de los partidos, intendente de otro, que te guste. O sea que la misma boleta puede elegir distintos candidatos de otros partidos. Sí, el que más te interese, el que más te cabe con tu perfil, con lo que vos buscás, con lo que vos pretendés para el futuro de Córdoba, digamos.